Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querer no parodiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Y amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleven el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedidas Ni más alguna habrá de consolarnos Y al paso de todo Al encontrarnos de rodillas en la vida Frente a frente nada más Volver es empezar a atormentarnos Por este amor por este amor Oye, contigo, contigo, contigo Yo llegué a tan sacrificio No deberes empezar a atormentarnos Por este amor No deberes empezar a atormentarnos No deberes empezar a atormentarnos Por este amor por este amor Encadenarnos Por este amor encadenado Volver es empezar a atormentarnos Por este amor encadenado Volver es empezar a atormentarnos No deberes empezar a atormentarnos No deberes empezar a atormentarnos No deberes empezar a atormentarnos Gracias.